¿Cómo decís Gonzalo? ¿Qué es la historia? ¿Qué tal? ¿No estás cocotado? Yo cuando me enseñaron a andar en moto, me llevaban y... cada uno llevaba sus cosas y todo. Pero el que pinchaba, se paraban todo, cambiaban, nadie se enojaba. Sí. Algunos llevaban una aceitunita, los combinaban, todo, y cuando estaba todo listo con una joya, el señor paga las pizzas esta noche. Porque me había hecho perder una o otra. Mínimo. Eso fue lo primero que me enseñaron. Después me enseñaron a apretar el embriete. Ah. O sea que... Nuestro amigo novaco es el damnificado. Si hubieras sacado esta guada, la metías. Dame la... Dame el... Dame el... Vamos a matar la pizza. De otro lado.